Con los novillos de la sierra se llama Clave 18 ¡Fierro viejo! Y pura clavada véleco de compa ¡Uh! Si vieron pasar dobles rodados blindadas Con bazookas y también 50 de banda Y se enseña que el jefe ratón por allá anda Por eso hay gente con la pechera ajustada Varias papas y una rp que están que tientan La diamanta dame el reloj en la piernera Equipado y preparado estoy para la guerra Cuido a un hijo del general Guzmán Loera Si el 18 se me en el radio estoy alerta Ahí les caigo y en potada traigo la sierra Al jefe no se le arriman muy como quieran Culiacán ya fue testigo un jueves cualquiera Y ahora pa' Sinaloa el Evo Pariente Y ahora Jesús María Culiacán Puro novillo de la sierra Y pura clavada bélica Un poco pachita redondo mi compa Del señor Ovidio voy cuidando los pasos Día y noche el jefe aquí me carga a su lado Con acciones fuertes su confianza he ganado Y por eso es que me miran bien artillado Tengo bien presente a aquellos que me apoyaron Cuando lo ocupe que le andaba batallando En las buenas y en las malas tienen mi mano Mientras yo esté aquí van a tener mi respaldo Al que no sepa yo soy del agua caliente Soy el Irvin y soy del cartel Sinaloense El Nini me mandó para cuidar al jefe Veinticuatro siete me van a ver pendiente Y solo la muerte es ausencia que es el ratón Y ahí le va mi compa y jalo Vivo a Jesús María viejo Ahí estamos al tiro los novillos La sierra y se ocupa panchita redondo ¡Gracias! 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 Gracias.